¡Suscríbete al canal! En Morón por el peronismo Conoció a Néstor Kirchner en el año 2001 En un acto en la CGT de la Matanza Desde ahí empezó a caminar al lado de Néstor De la gente que alrededor de Kirchner Estaba armando una corriente política Que terminó como terminó en el gobierno nacional En el 2004 fue a trabajar al ANSES Primero con Massa y después con Vudú Perdón por la palabra, pero dije Vudú Siguió en el ANSES, llegó a secretario general Con Vudú también fue al Senado Cuando Vudú fue premiado con la vicepresidencia Zabaleta fue secretario administrativo del Senado Cuatro años Hasta que en diciembre de 2015 Asumió por el voto de los vecinos Como intendente de Urlingham Es uno de los que uno llama A los intendentes nuevos Del Gran Buenos Aires Esto es, los que están empezando su gestión Los que la empezaron en el último año Y siendo peronistas llegaron al poder municipal Justo cuando el peronismo perdía el poder Provincial y nacional ¿Qué le agregamos a esta presentación Zabaleta? La vocación por todos los días Transformar el distrito Y fundamentalmente Utilizar a la política como una herramienta Que posibilita a los vecinos vivir mejor Es apasionante gobernar Un territorio en el conurbano bonaerense Y eso tiene una demanda cotidiana Horaria, a minutos Que hace que estemos con mucha adrenalina todos los días Muy bien, espero que la mantenga ahora Es un 5 preguntas, 5 minutos Si suena la chicharra de los 5 minutos Cambia el premio Hay un premio si no suena Y otro premio que a algunos le llaman castigo Pero es un hermoso premio Si la chicharra suena ¿Sí? Bueno Alguna vez tuvo un cronómetro en la mano Vamos a ver cómo está Hay un cronómetro de ayuda Que está por allá Al costado suyo Bueno Vamos, ¿estamos listos? Vamos, cómo no Va la primera pregunta Repasando su historia Vi que usted corrió como copiloto En turismo de carretera Con Luis Minervino Ahora voy a hacer la pregunta Con Luis Minervino Que fue subcampeón Usted fue subcampeón con él 1996-1997 ¿Qué produce más adrenalina? Y más vértigo ¿El automovilismo o la política y el poder? 1995-1996 Fueron los subcampeonatos 179 carreras Mi pasión son los fierros Produce indudablemente mucho más adrenalina Esto que es el desafío cotidiano Lo decíamos recién de la política No, el poder El poder es una La verdad que el poder es una Digo, es una situación complicada Fundamentalmente Digo, en función de De esto que tiene que ver con Con que omnubila ¿No? El poder puede ser Una herramienta que Todos los días genere problemas ¿No? A veces el poder Hay que interpretarlo de otra forma ¿No? Me parece circunstancial Es coyuntural Y la sociedad no demanda poder La sociedad demanda soluciones Y me parece que hay que estar Pregunta 2 ¿No tiene temor Que los muchos años Que te he pasado Al lado de Vudú Que fue una vergüenza Lo digo yo Que tuvimos como vicepresidente Terminen más tarde o más temprano Perjudicando su carrera política? Mire, Julio Yo tengo temor A que los vecinos de Burlingan No Me juzguen en algún momento Mal por lo que hago Y la verdad que este año Ha sido un año importante De trabajo en nuestro distrito ¿No? Vinculado a muchos temas Seguridad, políticas sociales Infraestructura Y salud Y hace que Que hayamos construido Una relación Con nuestros vecinos Que todos los días Se reivindique Y se consolide Parece que Que el único temor Que hoy uno puede tener Para llamar de alguna forma Es fallarle a los vecinos De Burlingan Hacemos un esfuerzo enorme Todos los días Para que esto no suceda Poniendo El gobierno municipal En la calle Y fundamentalmente Cumpliendo con los compromisos Que asumimos A propósito de esto Justo Pregunta número 3 ¿Cómo es la relación suya Y en general De los 50 intendentes peronistas Con la gobernadora María Eugenia Vidal? En este primer año de gestión ¿Hicieron cosas entre todos Para que algo esté mejor En la provincia? Más que cómo es la relación Julio Es cómo debe ser la relación Es una relación seria Una relación institucional Usted dice que es Hoy como debe ser Cómo debe ser Y cómo es En mi caso Seria Responsable Con mucha institucionalidad Y también Con una Con una Y de vuelta Que es bueno tenerlo A partir de De las demandas Que tenemos Con los intendentes ¿No? Al revés de lo que pasa En el gobierno nacional El gobierno provincial Creo que entiende A la provincia de Buenos Aires O la está comprendiendo Y fundamentalmente A ese conglomerado Que es el conurbano Buenaerense Que tiene alrededor De 13 millones de habitantes O un poco más Entonces me parece Que a partir de ahí Las cosas Están empezando a funcionar Le voy a preguntar Justamente sobre esto La pregunta número 4 La colaboración esta Mutua El gobierno provincial Intendente de otro signo ¿Es convicción O es solamente oportunismo? ¿Uno tiene que esperar Que este año La relación se haga A cara de perro Por ese año electoral? Tiene que ser convicción Porque esto es Lo que nos obliga Todos los días La sociedad No hay más margen Julio Para esto Que tiene que ver Con poner la politiquería Por delante De la responsabilidad Que tenemos Los que hoy gobernamos Provincia de Buenos Aires Y distritos Esa responsabilidad Hace que evitemos Que todos los días Se roben a un vecino O que haya problemas Vinculados a la salud En un distrito O sea Todas las decisiones Que tomemos En función del vínculo Que se construya Tiene que ver Con el impacto Directo En la casa O en cada uno De los vecinos Que nosotros Gobernamos Así que me parece Que tiene que ser De mucha convicción Y de mucha responsabilidad Llegado al proceso electoral Última pregunta Estamos justo Con el tiempo Muy bien El peronismo Está aparentemente En un proceso De transición Particularmente En la provincia De Buenos Aires ¿Usted cree Que Cristina Kirchner Puede volver A conducir al peronismo En un retorno Hacia el poder? Primero creo que es una decisión Que tiene que tomar La expresidenta Y en segundo lugar Yo quiero Dejar en claro También que Tanto La expresidenta Cristina Fernández De Kirchner Como Néstor Kirchner Julio Han sido Una parte importante De la historia Del peronismo Ahora también creo Que hacia adelante Los intendentes Peronistas De la provincia De Buenos Aires Que somos alrededor De 50 También tenemos Esa responsabilidad De reconstruir El peronismo Y que vuelva a ser Alternativa Eso lo vamos a lograr A partir de la gestión Pública Hoy ¿Cuál es el desequilibrio Que el dirigente Político Responsable de gestión Tiene? Es la gestión pública Es como gestionemos Y gobernemos Nuestros distritos De cara a los vecinos A partir de ahí Va a ser la imagen O el espejo Que nos posibilite Poder reconstruir El peronismo En la provincia De Buenos Aires 44411 Entró justo Me quedé con esto De que Néstor y Cristina Son parte de la historia Del peronismo Me quedó eso No sé qué querrá decir En otra vez Se lo pregunto Como entró bien Y muchas gracias 444 Le toca a este premio Este premio Nosotros decimos Es una lapicera Humilde Que tiene Dos ventajas Además de escribir Tres ventajas Una que escribe Si usted quiere escribir Otra que tiene Una linternita Y a veces hay ideas oscuras Mejor tener algo Y tiene un puntero láser Porque siempre hay que marcar Alguno que se sale Aparte como de Nor y de Sur No resuelven los cortes Todavía de luz En el color urbano Es bueno tener una luz Bueno, mire que Como todo cae bien Bueno, gracias Muchas gracias Muy amable Esto fue 5 en 5 En Clarín Web TV Música Chau Música Música CC por Antarctica Films Argentina